Por la noche yo te sueño Y en el día me pongo a pensar Que algún día tú serás mía Mujercita, mujercita Yo quisiera decirte te quiero Y decirlo con todo mi amor Pero hay veces que tú me detienes No lo niegues, no lo niegues Que bonita, que bonita Que bonita te ves ahí Más bonita, más bonita Más bonita si fueras de mí Cuanto lejos yo me encuentro En mi mente siempre tú estás En mis labios llevo tus besos No te miento, no te miento Otra cosa yo te digo Y lo juro ante un altar Y algún día tú serás mía Mujercita, mujercita Mujercita, qué bonita Qué bonita, qué bonita Qué bonita, qué bonita Qué bonita te ves ahí Más bonita, más bonita Más bonita si fueras de mí Más bonita, más bonita Música Música ¡Gracias!